Ok, Ángel, si hago clic acá Puedes ver que acá está disponible el botón de Finish No voy a hacer clic en Finish porque es una actividad que te corresponde completar Si yo quito esto de acá, por supuesto que no está disponible acá el botón Fíjate que no se ve la manito acá, ¿ok? Ok, acá el botón no está disponible, pero si yo hago clic acá o clic acá o clic acá El botón está inmediatamente disponible, fíjate que aparece la manito acá, Ángel, ¿ok? Vamos a ver en el 8 Y lo mismo en el 8, aquí no está disponible el botón, pero si hago clic acá Fíjate que inmediatamente está disponible el botón, fíjate que aparece la manito acá Aquí no está disponible el botón, fíjate que aparece la manito acá, ¿no? Gracias.